Hola, muy buenos días a todos, soy Womper y... bueno, buenos días, no, ya buenas noches básicamente y bueno, os traigo una nueva noticia sobre el multijugador de Black Ops 2 y bueno, pues esto es básicamente para todos aquellos que hayan reservado el dicho juego, el Black Ops 2, vale y bueno, va a haber puntos dobles el primer fin de semana del lanzamiento, es decir, el 16, 17 y 18 de noviembre en el multijugador de Black Ops 2 para todos aquellos que dispongan del mapa Nuketown 2025, vale que son prácticamente... no, prácticamente no, son los que reservaron el mapa, vale en tiendas como Game, GameStop y no sé si alguna más porque yo básicamente me muevo en esas dos tiendas vale, bueno, pues eso, que quienes tengan reservado el juego con el Nuketown 2025 que ya te lo dan si los reservas y si ya sea la Harden Edition o la Kerr Package os darán el doble de experiencia el primer fin de semana del lanzamiento, ya sabéis, 16, 17 y 18 de noviembre, vale así cayendo en fin de semana podremos jugar más que cayendo entre semana porque yo prácticamente no creo que lo toque hasta el viernes, vale y bueno, pues poco más, os dejo dos links en la descripción para que lo veáis uno es de la página web oficial de Call of Duty y otro es de Área Jugones, vale y bueno, pues hasta aquí la noticia entonces ya sabéis, dadle un like, un favorito y suscribíos para más vídeos de noticias, vale venga, adiós